La luna danza esta noche en el cielo Buscándalo un varo de las estrellas Guardianas de sueños que atrapamos al vuelo Promesas ocultas en todos los cuentos Allí viajero en secreto Canta un coro de espenas Allí viajero en secreto Canta un coro de espenas Sí, sigo vivo. Lo sé, no os lo esperabais, pero sí. Esta ha sido la semana más loca de mi vida. Mudanzas, papeles, universidad... ¡Pero ya estoy de vuelta! Por cierto, el vídeo que acabáis de ver es un book trailer Un book trailer de una novela que va a salir ahora Cuentos de la luna llena Escritas por las maravillosas Selene M. Pascual y Iria G. Parente Que ya conocemos por este canal Bueno, pues van a publicar esta nueva novela Que se llama Cuentos de la luna llena Y estoy súper, súper excitado por que salga Y pues quería contaroslo Esta novela saldrá el día 29 de septiembre Es decir, ya Y para hacer la espera un poco menos agónica Existe una campaña que se llama Érase una vez Y cada poco tiempo iban subiendo en un blog diferente Pequeños relatos y pequeños cuentos De esta nueva novela Os dejo abajo los links a todos los blogs En los que han salido las entradas Pues por si queréis cotillear un poco de qué va la novela Y bueno, aparte de deciros que podéis seguir A Cuentos de la luna llena en Twitter y Facebook Y una noticia todavía más excitante Y es que va a haber una presentación De la novela en Madrid Va a ser a finales de octubre Eso seguro Y voy a tener el honor de presentar la novela Junto con Iria G. Parente y Selene M. Pascual Así que va a ser maravilloso Os recomiendo estar atentos tanto a mi Twitter como a mi Facebook Como al Twitter y Facebook de Cuentos de la Luna llena Para saber cuándo va a ser esta presentación Que todavía no se ha confirmado También la confirmaré en algún momento en mi canal secundario Por si queréis seguirme Y estoy muy excitado Pero es que esto no es todo, señores Para la salida de esta nueva novela Sus autoras, Iria y Selene Han organizado un pequeño concurso a nivel internacional En el que para participar simplemente Tenéis que poner en Twitter usando el hashtag Soy cuentista ¿Por qué os gustan los cuentos? Y pues ellas seleccionarán a los ganadores Y el ganador se llevará un libro gratis Repito, este concurso es internacional Así que no es por nada Pero esta jodida temporada del coleccionista de mundos Empieza con otro concurso No creáis que me he olvidado del concurso veraniego Ahí sigo, ahí sigo dándole al concurso Pero por lo pronto recomiendo que participéis en este Recordad, hashtag soy cuentista Y por qué os gustan los cuentos Y sí, I'm back bitches El coleccionista de mundos ha vuelto Ya no es el mismo fondo Ya no es la misma ciudad Pero va a seguir siendo jodidamente épico ¿Estáis preparados para la nueva temporada Del coleccionista de mundos? No En cualquier caso, hoy quería traeros la noticia De que va a salir cuentos de la luna llena 29 de septiembre De I.G. Aparentes, el N.M. Pascual Podéis volver a ver el book trailer Que está al principio de este vídeo Y bueno, va a ser tan épico Va a ser tan épico Y recordad chequear abajo en la cajita de información Los links a los blogs en los que se han estado subiendo Los relatos de la campaña Érase una vez Si os interesa esta nueva novela Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Nos vemos en la próxima Y recordad, hasta entonces Larga vida a los libros